La logística se consolida como uno de los principales motores económicos de Aragón y el aeropuerto de Zaragoza, el tercero en transporte de mercancías de toda España. Es uno de sus puntales. El año pasado creció tanto en tráfico de mercancías como de pasajeros y ahora el objetivo es Alberto Mora, que se convierta en aeropuerto de referencia para la zona del Valle del Ebro. Sí, para ello se quiere aumentar el número de pasajeros que pasan por aquí. De hecho, el próximo verano partirán desde este aeropuerto más de 50 polos charter y es una cifra récord. Pero sin duda, el gran esfuerzo se va a llevar en cuanto al transporte de mercancías. Se va a ampliar la zona de carga para que este aeropuerto se convierta en el segundo de España en cuanto al número de contenedores que pasan por él. Según su responsable, una de las claves es aprovechar la proximidad de la plataforma logística de Zaragoza, de manera que los camiones de carga pudieran entrar directamente en ferrocarril desde ahí, llegar hasta Algeciras y desde su puerto las mercancías que partan de aquí darían el salto hasta África. En resumen, se trata de aprovechar el potencial logístico de Aragón tanto por tierra como por aire. Por aquí pasaron el año pasado 167.000 toneladas de mercancías, la gran parte textil, lo que sitúa a Zaragoza como el tercer aeropuerto español. También han aumentado los pasajeros un 11% respecto a 2017. Ahora se van a invertir 16 millones de euros en ampliar la plataforma, la renovación de las calles de rodaje y la construcción de una nueva terminal de carga. Lo que estamos haciendo es generar más capacidad. Ahora mismo tenemos capacidad, pero en los días Punda está un poco limitada. Lo que no podemos hacer es coartar el crecimiento. Lo que nos piden las empresas es seguir creciendo, seguir invirtiendo, que es lo que estamos haciendo. Para Javier Lambán, el aeropuerto de Zaragoza está consolidando su liderazgo en logística. Además, está trabajando, ha dicho, para que se convierta en el aeropuerto del Valle del Ebro. El presidente aragonés ha anunciado también que recientemente se ha firmado un acuerdo para desarrollar el Ferrutas, una forma de transporte que consiste en trasladar los camiones de mercancías desde el aeropuerto de Zaragoza por ferrocarril hasta el puerto de Algeciras. De allí pasen a África en ferry y lleguen a su destino por carretera. Eso tiene unas posibilidades inmensas. El acuerdo ya existe con Adif y con el puerto de Algeciras. Eso significará que un volumen importantísimo de tráfico por vía terrestre de mercancías tenga lugar a través de este eje y esto también va a reforzar muchísimo la logística aragonesa. También quieren aprovechar el auge del comercio electrónico y por eso se trabaja para que se puedan instalar empresas de paquetería que a su vez puedan atraer a las multinacionales de este sector.